Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Como cada año, los feligreses se dieron cita este sábado en el Santuario Guadalopano para celebrar la festividad de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. José María Escrivá de Balaguer fundó el Opus Dei en 1928 y fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. Esta institución jerárquica de la Iglesia Católica tiene como finalidad contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia y difunde el mensaje de que todos pueden encontrar a Dios en las actividades cotidianas. San José María Escrivá también es conocido como el santo de la vida cotidiana. Con información de Tania Vásquez para elimparcial.com Rodolfo Gil Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Crossbox y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Aviso de Gobernación 2016-0089-PS09